agustín de regreso aquí en good ideas no vengo con peritas porque a veces uno compra las peras y están todavía verdes nada hoy vengo a darle un tip una ayudita para indicarle cuando una pera está madura y en adición cómo agilizar ese proceso para que se maduren empezamos cuando uno las compran o que están en la bolsita o las compramos individuales usualmente están verdes cómo agilizar ese proceso pues nada en lugar de ubicarla en la nevera que van a estar en una temperatura más fría pues nada la ponemos en al aire libre no hay una temperatura ambiental y así en cuestión de dos o tres días una semana esa pera dependiendo la variedad de peras está media verde va a poner un color más o menos amarillento como ésta y si es roja pues obvio no va a haber cambio significativo en el en la tc de la cáscara pero nada pero agiliza el proceso de maduración de madurez no en dos o tres días temperatura ambiente y como indican cómo saber si ya está madura fue sencillo usted viene con la mitad del dedo desde aquí en la parte desde arriba de la pera nada cabecita por decirla por decirlo así en el cuello de la pera levemente y ya te va a sentir que está blandita cuando llegue ese proceso eso indica que ya la pera está lista para consumir madurita con ese sabor único que tiene la pera a mí me gusta esta la roja con dulce labios que sencillo es saber cuando está madura y cómo agilizar el proceso para que se madure una pera le agradeceré que si no está inscrito en mi canal se suscriba y en adición dele a la campanita para tan pronto salga el próximo vídeo le llegue esa notificación good idea como siempre ayudándole a lo cotidiano